Hola, bueno, bienvenidos. Mi nombre es Andrea y hoy les voy a contar el cuento El señor Plouffe, mi amigo de otro planeta. Es un cuento escrito por la escritora argentina Ana María Yuga y el libro tiene ilustraciones de Ana Luisa Stock. Empezamos. Mi amigo, el señor Plouffe, no se llama Plouffe, se llama y vino hace unos meses del planeta Venus. Yo le digo Plouffe porque no puedo pronunciar su verdadero nombre. Don Plouffe es buena persona, pero tiene un aspecto bastante raro y por eso tuvo muchos problemas cuando trató de encontrar trabajo aquí en la tierra. Tiene dos manos. Primero consiguió trabajo como taxista. Al principio le olía muy bien porque Plouffe no se lo sabe manejar perfectamente, sino que tiene un radar en la frente que le sirve para evitar accidentes. Pero un día iba manejando con las dos manos sobre el volante, como se debe, y cuando sacó su tercer brazo por la ventanilla para avisar que iba a doblar, el pasajero se asustó mucho. En cuanto se bajó, llamó enojado a la compañía de taxis protestando. Y al pobre Plouffe lo despidieron. Después consiguió trabajo en una juguetería. Plouffe entró al negocio tal como es, con su aspecto normal y su ropa de Venus, pero para disimular les hizo creer que estaba disfrazado. Con ese método ya se había ganado un premio de disfraces en el carnaval. En la juguetería lo tomaron para que hiciera propaganda, paseándose por la puerta para divertir a los chicos y conversarlos de que entraran. Todo iba bien, hasta que a una nena se le ocurrió sacarle la lengua y Plouffe le contestó moviendo alegremente sus margobios, una parte del cuerpo que los venusinos agitan cuando están contentos. A los chicos les gustó mucho, pero una mamá entró a la juguetería diciendo que no estaba bien tener ese pobre bicho en la puerta para hacer propaganda. Y amenazó con denunciar a los dueños a la sociedad protectora de animales. Así fue como Plouffe perdió su segundo trabajo. Ya que me confunden con un animal, pensó Plouffe, quizás consiga trabajo en un zoológico. Y se fue a conversar con el director del zoológico. Como Plouffe puede cambiar de forma a voluntad, le ofreció al director transformarse en camello, elefante, víbora o mono. Pero cuando supo que en el zoo los animales tienen que estar siempre encerrados y no cobran ningún sueldo por entretener a los chicos, decidió que ese trabajo no era para él. Me gusta mucho la tierra, me dijo triste, pero si no consigo cómo ganarme la vida, no me voy a poder quedar. Tendré que volver a Venus. Yo le aconsejé que buscara trabajo en un circo como trapecista. Como siempre, todo empezó lo más bien. Allí nadie se asombraba de su aspecto raro. Los únicos que le tenían miedo eran los leones. Plouffe hacía pruebas geniales en el trapecio, como nadie más podría haber hecho. Pero a los pocos días los demás trapecistas se declararon en huelga. Decían que Plouffe les estaba haciendo competencia desleal porque él podía volar de veras. El pobre Plouffe se tuvo que ir del circo y empezó a hacer las valijas para volverse a su planeta. Quería llevarse muchísimos recuerdos de la Tierra. Entonces se me ocurrió la mejor idea. Lo contraté a Plouffe para que trabajara de personaje en este libro. Y gracias a eso se pudo quedar en su querido planeta Tierra. Eso sí, de vez en cuando se escapa de estas páginas y viaja a Venus a visitar a su familia. Pero su nave es muy veloz y Plouffe va y viene en unas horas, siempre de noche, para que el dueño del libro no se dé cuenta. El colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Te gustó? Sí. Bueno. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!